Muchas cosas que decir, Penny Ley, gracias por estar en el programa, hemos seguido tus reportes, hemos seguido tu análisis, incluso publicado también en el diario mexicano Reforma, y bueno, pues, ¿cómo ves las cosas? Bienvenida al programa como siempre, gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Carmen. Es muy interesante, muy ilustrativo seguir este juicio desde Nueva York, porque yo vengo de muchos años de una cobertura mucho más intensa sobre temas de narcotráfico y corrupción relacionada con el narcotráfico en México y en América Latina. Durante muchos años yo fui corresponsal investigativa en América Latina, y lo que pasa ahora, lo que vemos ahora, es cómo se ve ese mismo caso que conocimos durante muchos años, principalmente documentando el éxodo de muchísimas personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, migrantes que llegan a Estados Unidos, y ahora es un poco entender cuáles son las causas profundas que provocaban también esas crisis de inseguridad que hemos visto en la región, no solamente en Honduras, sino en el Salvador, en Guatemala, en México, en los últimos años, y que explican no solamente la gran cantidad de violencia que hemos registrado en la región, sino la gran cantidad de migrantes que también han sido, en buena parte, obligados a venir a Estados Unidos y a pedir asilo en Estados Unidos para huir de la violencia en sus países. Asociar el tema del fenómeno migratorio al tema delincuencial, pues es importantísimo, y cuando estamos hablando de procesamientos judiciales en torno o en contra de figuras del más alto nivel, cómo conecta una cosa con la otra, al final de cuentas estamos hablando de la criminalidad que involucra figuras políticas también. Y esto es muy importante lo que señalas, cómo se conecta una cosa con la otra. Yo creo que un punto de conexión importante es el papel que juega Estados Unidos, porque durante muchísimos años hemos visto cómo las agencias de investigación de Estados Unidos han tratado de entender cuáles son las redes de complicidad y corrupción en la región, desde Colombia, desde Venezuela, que permiten que la droga pase desde Centroamérica, desde Sudamérica, por buena parte del continente, atraviese México y llega a Estados Unidos para surtir a los grandes mercados de compra de drogas ilegales en este país. Y durante mucho tiempo, tanto las agencias de investigación policíacas locales como las agencias estadounidenses que han en parte financiado investigaciones en la región han tratado de entender cómo es posible que a pesar de tantos años de la llamada guerra contra las drogas y a pesar de tanto dinero invertido en tratar de que las drogas no lleguen, las drogas siguen llegando en cantidades extraordinarias todos los días. Llegan por mar, llegan por tierra, llegan en trenes, llegan cruzando la frontera. Entonces, por eso es tan importante que se hagan estas investigaciones de alto nivel. Tú y yo conversamos el año pasado acerca de otra gran investigación que se hizo en una fiscalía en Nueva York sobre otro caso muy emblemático, el de Genaro García Luna, quien fue encargado durante muchos años de velar en la seguridad de México y velar porque la droga no llegara a Estados Unidos y por supuesto eso no sucedió. Ahora sabemos por qué él mismo estaba coludido con cárteles de narcotráfico, en específico con principalmente el cártel de Sinaloa y fue también encontrado culpable aquí en Nueva York. Ahora vemos otro caso que tiene muchísimas similitudes con aquel caso que yo cubrí el año pasado y que he investigado durante muchos años, que es el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Y lo que vemos es cómo durante mucho tiempo, durante muchísimos años, cuando él estaba en el poder, las agencias estadounidenses estuvieron investigando cómo era posible que en Honduras siguiera habiendo esos niveles tan altos de violencia que hemos visto en los últimos años y siguiera enviándose tantísima droga a través de Honduras principalmente y que permitía que esto sucediera. Lo que estamos viendo ahora en Nueva York es una acusación muy grave que está radicada en Manhattan y que básicamente lo que dice es que Juan Orlando Hernández durante los años en los que fue presidente de Honduras manejó al país y esto es directamente de la acusación. Estoy citando la acusación aquí diciendo que fue un narcoestado y ahora el gran reto que tiene la fiscalía es demostrar esos dichos, es decir, demostrar que Juan Orlando Hernández aceptó dinero del narcotráfico, aceptó millones de dólares del narcotráfico. De manera que si uno trata de hacer una revisión de estos casos en conjunto, además de otros casos que ha habido radicados aquí en los últimos años, podemos entender cuál es el gran panorama que estamos tratando de pintar, digamos, desde las fiscalías estadounidenses, especialmente las fiscalías en Nueva York, acerca de cómo esas redes de narcotráfico se ligan con redes de corrupción de gobierno. Y creo que es un mensaje muy importante para la región, no solamente para Honduras, acerca de cómo estas investigaciones pueden tomar muchísimo tiempo y casi siempre llegan a puerto, como en el caso de Genaro García Luna y como en el caso de Juan Orlando Hernández, después de que estas personas han dejado el poder. Y bueno, pues como jefa de la unidad de investigaciones de Futuro Media, Penny Ley, está este tema que abre debate siempre respecto a los elementos que se tienen por parte de las fiscalías para acusar a figuras, a personajes, los testimonios. Aquí recordamos uno de ellos que se presentó en estos días de un narcotraficante que afirmó haber entregado dinero a la campaña de Hernández, cosa que él niega. Pero aquí en tu experiencia periodística has podido ver y seguir de cerca procesos judiciales de alto impacto. En qué punto los testimonios, que son múltiples, que son muchos, acaban siendo definitivos o no para efectivamente llevar a una sentencia, llámese el Chapo Guzmán, llámese García Luna, llámese el hermano del expresidente, llámese el expresidente Hernández. ¿Qué decir de esto cuando hay discusiones importantes al respecto en esa materia? Para empezar, son investigaciones que toman muchísimos años y muchísimo seguimiento. Y son investigaciones que tienen que sortear los caminos de la burocracia, de una fiscalía o los caminos de las relaciones bilaterales. Y quiero empezar con el ejemplo de Juan Orlando Hernández propiamente. Durante muchos años la prensa, principalmente en Honduras, pues ya reportaba que había indicios de acuerdos, que había indicios de dineros que habían sido recibidos de forma ilegal, que evidentemente Honduras era en ese momento, y tristemente todavía lo es, un país con índices de violencia tremenda, con índices de narcotráfico tremendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué el jefe del Estado, qué responsabilidad tiene en esto? ¿Es una responsabilidad por omisión, porque esto está pasando en su gobierno, o es una responsabilidad directa? Es decir, él ha sido directamente beneficiado con estos pagos ilegales. Entonces, digamos, esa es una pregunta de investigación que tenemos los periodistas y que tienen los fiscales y que tienen los agentes de la DEA. Pero al mismo tiempo hay otra cosa que está sucediendo, y es que Estados Unidos tiene relaciones bilaterales con esos países. Entonces, y regresemos al ejemplo de Juan Orlando, durante los mismos años en que supuestamente él recibió dinero, al mismo tiempo Estados Unidos estaba mandando ayuda humanitaria a Honduras. Al mismo tiempo Estados Unidos estaba tratando de tener buena relación con Honduras para que extraditara a traficantes, para que ayudara al paso de la información, etc. Incluso hubo momentos públicos, hay uno en particular que ha sido muy destacado en este caso, del expresidente estadounidense Donald Trump diciendo, Juan Orlando Hernández nos está ayudando muchísimo, estamos teniendo una gran colaboración con Honduras. Y el propio Juan Orlando diciendo, sí, ha sido una colaboración extraordinaria. Mientras, dentro de las agencias de investigación ya había estas sospechas, ya estaba encaminado el proceso contra el hermano de Juan Orlando Hernández, el que termina siendo condenado y sentenciado aquí en Nueva York. De manera que, por eso decía que es importante pensar que estos son casos, que son casos primero transnacionales, en los que participan investigando varias agencias. En el caso de Juan Orlando Hernández ha sido la Fiscalía de Nueva York, pero también la DEA, pero también Fiscalías Especializadas. Muchas veces participa Homeland Security Investigations, que es una agencia dentro del Departamento del Interior estadounidense, que también, y tratan de responder a todos a la pregunta central, que es por qué la droga sigue llegando y por qué sigue llegando en estas cantidades. ¡Gracias!